vamos a adelantar esto un poquito para que no se escuchen ruidos extraños por política y tú adelantemos esto, adelantemos esta parte, esta parte, vámonos acá ay dios, vamos a adelantar esto, me disculpen no voy a mostrar eso por política de youtube suscribanse al canal, compartan este capítulo, activen la campanita si lo quieren ver completo sin reacción, sin salir yo en él, en la descripción dejo mi instagram para que vayan a seguirme cualquier cosa me escriben por allá que les mando el capítulo completo para que lo puedan ver sin salir yo vamos a comenzar desde acá, adelanté esa parte porque no me interesa mostrar eso por política mi amor estas mis llamadas, me preocupé muchísimo si perdóname, me quedé sin pila, además fue un día terrible en la oficina fue un día terrible en la oficina dice, te estabas acostando con el otro, lo acabamos de ver yo adelanté pero si vimos claramente que desgraciada es fin de mes, hubo auditoría y el contador me pidió que lo auxiliara con la documentación ¿y por qué no me marcaste el teléfono de la oficina? tampoco pude pero ya estoy aquí, dime, ¿qué ha pasado? ¿y los niños? ya se durmieron, salí temprano y los recogí en sus clases de ballet y de fútbol pero a lo mejor mañana no voy a poder no te preocupes, yo estoy atenta de ellos hoy fue un caso especial ¿no vas a cenar? los niños y yo te preparamos molletes, te los dejamos no va a cenar la chica, la chica ya estuvo con el otro, ya cenó con el otro o sea, esta comida que le sirvió prácticamente está al pedo ahí servida a mí lo que me molesta de la tipa es que si quiere andar con otro, bueno, que ande pero que por lo menos tenga huevos de decirle al noviecito que no quiere estar más con él y aparte tiene hijo y todo, le da respeto un poco ¿a la mesa? no tengo hambre me los desayuno mañana ¿vienes a la cama? sí, ahorita te alcanzo bueno, vamos a ver eso si en la cama pasa algo obviamente no sí, ya eso costó bueno hola mis amores, buenos días siéntense a desayunar, por favor hola mami hola mi amor oye, hoy me vas a llevar a mi clase de ballet es que quiero que veas mi nueva coreografía ¿me puede? sí, yo te voy a llevar mis tacos, son urgentes sí, está bien, mientras usa los que tienes y el fin de semana te llevamos a comprar unos nuevos oigan, y ayer me dejaron todos los trastes sucios ¿por qué no los lavaron? mi papá dijo que los iba a lavar pues no lo hizo, yo llego muy cansada del trabajo buenos días, que tanto alegan que no lavaste los platos lo siento, se me olvidó porque es de Valeria es que traigo tantas cosas en la cabeza que se me olvidó ándale ya, siéntate a desayunar solo voy a... tantas cosas en la cabeza como con tu otro noviecito tomar el jugo porque tomo una junta muy importante yo me voy a llevar a los niños, ¿está bien? niños, apúrense por favor sí papi oye, necesito una feca también va para el futuro ok, ok, ok bueno, vean la cara de esta tipa vamos a adelantar esto obviamente, yo me imagino va a aprovechar esa situación para meter alguno a la casa pero vámonos cuando esta tipa ya esté en el trabajo con la amiguita el lunch de los niños y dejar preparadas cosas para la comida que se me va el tiempo rapidísimo ¿ya preguntó el jefe por mí? no, todavía no entró a junta pero no tarda pedirte los reportes para la auditoría ¿la auditoría? fue bueno, sí pasa todo Sofía tú eres mi amiga y sé que vas a comprenderme de la rutina de ser esposa, madre y de hacer lo mismo todos los días ¿por qué no me hice? ¿esperaste con Felipe o qué pasó? no, no es eso solo que pienso que si así va a ser mi vida todo el tiempo entre ir al trabajo recoger a los niños atender la casa que ser trabajadora y madre debe de ser muy pesado pero Felipe te ayuda está atento a los niños a ti a ver, a ver es entendible la tipa que esté aburrida de la rutina y yo sé que queda feo con lo que voy a comparar a esto pero a ver, piensen por ejemplo ¿qué pasa si tú te levantas todos los días? hace lo mismo todos los días comes pizza por ejemplo ¿qué va a pasar si todos los días comes pizza? ¿qué tanto amas a esa pizza? después de con el tiempo te termina aburriendo la pizza ¿por qué? porque como te estás comiendo todos los días la misma pizza lo que sucede es que te aburres y uno siempre busca comer cosas variadas por eso no todos los días se come lo mismo porque si no una comida te puede aburrir a mí me pasa por ejemplo que amo las papas fritas pero a veces de tanto que las amo las como seguido porque encima vivo solo me las cocino todos los días y ahora no me gustan para nada y con las personas lo mismo o sea llega un momento que las personas también se aburren o sea si está siempre haciendo lo mismo con el marido que lo mismo de la rutina o sea no hacen cosas diferentes porque se ve claramente acá que el marido de esta está para el trabajo para los niños que ella también para el trabajo para los niños no sale el marido o sea no la invita no la saca hace otras cosas es entendible que la tipa se aburra y está en su derecho de estar con otros hombres pero yo pienso que siempre hay que ser sincero en la vida ir con la verdad y funciona así ¿no? porque si yo me estoy aburriendo de algo yo a mí me pasó por ejemplo también ya les sigo con el video esperen que termine con lo que voy a decir a mí me pasó por ejemplo que con Lucas el que era mi novio me había aburrido y le dije en el propio cumpleaños le dije mira estoy un poco aburrido no sé qué porque soy siempre yo el que te da a ti esto y lo otro me gustaría estar un poco más abierto y que de vez en cuando yo pueda garchar con otros tipos obviamente si que te entere para que no te haga un daño y al tipo le dijo que no le parecía ¿y qué pasó? bueno me separé de él porque siempre era yo el que le daba y yo por ejemplo soy gay y me gusta también que los pibes me den de vez en cuando y Lucas a mí no me daba entonces le había dicho eso pero hay cosas que se pueden conversar no quiso estar de acuerdo nos tomamos un tiempo y nos alejamos ¿no? pero nunca meter los cuernos nunca engañar porque esas cosas no se hacen y uno en la vida puede ser sincero entonces que a mí esta tipa tampoco no me salga con esto que hace rato le pudo haber dicho al maridito bien se lo pudo haber dicho entonces adelantemos esto vamos a ver si se lo va a decir porque encima se va a ir a ver con el otro eso que se está entrecortando es error del video arriba no soy yo mi amor mira lo que compré si si está muy bonito mi amor despierta tengo ganas de estar contigo perdón estoy muy cansado eso te lo quito yo me olvidé de decir una cosa va a haber voy a hacer cuatro videos pero haré otros cuatro videos en donde no mostraré imágenes del capítulo si lo están viendo así escríbanme en Instagram para ver el capítulo porque hay otros cuatro videos que no les voy a mostrar por si me llevan a reclamar el contenido yo también necesito que me hagas caso y te hago caso hoy fue un día muy pesado mejor mejor vamos a dormir por favor mi amor ¿por qué de viernes? no sé nos podemos perder por ahí podemos tomar algo rentar una habitación de hotel si si ya ver vean las actitudes del tipo o sea entiendo que a ver esto ya es de sospechar que la engaña o algo pero el tipo vean como lo invita a hacer otras cosas el tipo no quiere entonces si la tipa se aburre y se anda metiendo con otro entonces que no se queje después y lo digo y lo digo en serio uno cuando tiene una pareja o novio uno nunca tiene que descuidar a los hijos porque hay que cuidar a los hijos uno nunca tiene que dejar el trabajo porque al uno tener hijos tiene que seguir cierta responsabilidad para mantener a los niños pero a mí lo que no me gusta es que la tipa por ejemplo lo invita a hacer cosas y él no quiere entonces yo por eso lo digo que no se queje vean como el tipo no quiso hacer nada esta ya agarró y ya se fue a ir con otro y acá es cuando se termina encamando con otro entonces que sucede muchas veces los hombres son los que hacen que las mujeres los engañen y si fuera al revés también y es así loco uno cuando tiene una pareja tiene que hacer cosas diferentes y más si está casado porque va a saltar todo el tiempo con la misma persona trata de llevarla para no aburrirse yo si les doy un consejo loco no se case casi se los digo eso es lo que está mal porque voy a decir ahora una cosa cuando trataba con el otro le dijo deja a tu esposo o a tus hijos no, no, no porque ojo esta se puede aburrir del esposo y tener una pareja nueva pero ya arrancamos mal porque si esta tiene una nueva pareja o lo que sea y le anda metiendo ideas en la cabeza de que deje al hijo ya arrancamos mal porque si yo me meto con esta tipa la voy a querer con sus hijos y todo no le voy a andar metiendo ideas en la cabeza de que deje a los hijos dejar contigo Valeria que no nos tengamos que esconder de nadie dejar a mi esposo a mis hijos dejar a mi esposo a mis hijos pero yo ya no quiero una vida así la rutina me asfixia Felipe y yo no queda nada más que le costó yo no quiero vivir una vida sin pasión sin sentir nada o sea vean los niños acá o sea realmente que la tipa se esté planteando en la cabeza dejar a los niños está muy mal pero ella sí se fue y dejó una carta acá al novio diciéndole que se va de la casa ahora la vamos a escuchar o sea yo entiendo como una madre puede hacer eso porque si yo estoy aburrido de la rutina quiero salir de viaje bueno bueno no sé hablo con una amiga a ver si no me puede cuidar a los niños o lo dejo con alguna niñera salgo me tomo un tiempo o sea eso se puede y mi marido lo dejo así nunca hay que dejar a los niños es lo que yo quiero recalcar porque hay manera el tipo está aburrido el esposo bueno pero los hijos son los hijos eso no se hace me fui porque necesito mi lusa y como madre necesito renacer nos abandonó Valeria Valeria necesito hablar contigo ¿qué haces aquí? te fuiste de la casa sin dar la cara y ni siquiera contestas mis llamadas me adelanto a la oficina adiós Felipe ya te dije necesito mi libertad y con eso resuelves todo te fuiste de la casa para irte con otro hombre ¿verdad? un hombre uno que sí me hace sentir mujer porque entre tú y yo desde hace mucho tiempo que no pasa nada y tú a ver, a ver, a ver el otro te puede hacer sentir mujer pero no por eso vas a abandonar a tus hijos sigue con tus responsabilidades Dios mío muy bien lo sabes pero siempre preferiste evadirlo algo mal hay en aquel hombre y yo siempre lo digo para mí un hombre que hace que una pareja deje a los hijos nada bueno te puede dar siempre ya cuando se ponen con esa hay algo mal ahí hay algo mal porque yo si me meto con una mujer y si uno sabe que la mujer tiene hijo uno se tiene que uno tiene que saber también que si una mujer tiene hijo la tiene que amar y también saber amar a los hijos ¿no? saber llevarla con los hijos no es lo mismo o sea la tipa no está soltera diferente sería la historia si fuera soltera si se quiere ir sin dar explicación haya ella pero tienes hijos no seas cobarde tampoco estoy cansada de la rutina estoy cansada de la simulación me siento asfixiada vacía contigo pues me lo hubieras dicho yo hubiera intentado hacer algo ¿qué hubieras intentado? ¿sabes qué? me di cuenta que ya no te amo y que ya no quiero estar contigo ¿y por qué no pensaste en los niños? mira no metas a los niños en esto ellos no tienen nada ellos no han parado de preguntar por ti que en dónde está su madre ¿qué les digo? yo voy a hablar con ellos los niños no tienen nada que ver acá en medio dice la tipa cuando también abandonó a los niños o sea no era más fácil dejarlo al tipo de frente hacer las cosas como corresponde hablar con los niños no sé se dividen las visitas una semana a él otra semana a la otra mira cuando está una semana con el padre mira ahí agarras y te tomas tu tiempo para ir de viaje con tu otro noviecito si quieres cosa que no me agrada el tipo porque ya anda queriendo que abandones a tus hijos entonces de verdad que esta tipa se ponga así idiota no me parece pero vámonos a cuando esta hable con los niños sobre todo si te fuiste sin dar explicaciones si le hubiera dado explicaciones no habría podido salirme de la casa Valeria ¿estás segura de todo lo que estás haciendo? ¿te estás apoyando a mí o te estás poniendo del lado de Felipe? del lado de Felipe no del lado de tus hijos ¿y de cuándo acá tus hijos te importan tanto? reconoce ahorrate tus comentarios mejor no te hubiera dicho nada perdón pero es que de verdad no te puedo apoyar en esto Jonathan me ama y yo tengo derecho a ser feliz no te equivoques Valeria Felipe es un buen hombre ¿estás seguro que Jonathan te ama? Felipe puede ser aburrido no te saca del viaje y esto y lo otro esto se habla para mí no es que hay que dejarse hay cosas que se hablan ¿bien? porque yo me puedo aburrir y puedo hablarlo y empezar a viajar y lo que sea pero ese otro hombre no es bueno para ti porque te quiere alejar de tus hijos o sea ya ya no te da sospecha eso de que te quieras alejar de tus hijos porque para mí lo más importante para una madre tienen que ser los hijos pero en fin bueno pero tus hijos y a ti se te está olvidando que antes que mujer eres madre Sofía tú no entiendes nada tú no entiendes nada Liz a la tipa y se va a ir cuando hablen con los hijos ¿sabes? yo también mejor vamos a guardarle unas a mi mamita para cuando llegue mamá no va a llegar ella es una mala madre pero ¿por qué lo dices abuel? porque los abandonó para irse con otros mi mamá jamás haría eso ¿qué es lo que está pasando aquí? la abuela dice que mi mamá es mala y que se fue con otro hombre eso no es cierto ¿verdad papito? niños suban a su habitación yo ahorita voy con ustedes ¿vale? ¿qué hace esta vieja estúpida metiéndose en cosas que no les compete? la madre va a hablar con los niños igual ¿por qué les dijiste eso? yo ya iba a hablar con ellos además de todo ¿me regañas? ellos tienen que saber la verdad mamá tan solo necesitaba que me ayudaras a cuidar a los niños no te correspondía decirles eso lo que dije es verdad además esa mujer nunca me agradó y tenía razón ¿ya ves? se fue de mamá en otro momento hablamos ¿sí? sí, sí, claro que me voy por supuesto porque me enoja muchísimo ver cómo defiendes la imagen de esa mujer Azuela otro día vengo a ver a mis nietos a ver, a ver la tipa no es mala en realidad yo pienso que está confundida está confundida la tipa ella los quiere no saben manejar las cosas acá el padre le dice al niño que ella los quiere que no los abandona y esto y lo otro ella va a hablar con los niños no se preocupen vámonos a ver si al otro día hablan porque ya quiero adelantar esto acá los niños están solo con el padre extrañan a la madre a ver si viene la madre con ellos algo se le cumplió o más bien ya se olvidó de nosotros no Paula ella te la madre creo que venía ahora tengo mucho trabajo oye pa me dijo el entrenador que te dijera que no se han pagado las cuotas para el club yo lo veo no se preocupen yo pido unas pizzas y vemos unas películas ¡sí! ¡lávanse las manos! ¡no! ¡yo! ¡yo! ¿qué? acá está la chica qué raro porque iba a hablar con con los hijos ¿qué pasó? a ver ¿qué haces aquí? Valeria yo no vine a pelearme contigo pero no has ido a ver a los niños y tampoco has pagado sus clases eso te corresponde a ti no he podido he estado muy ocupada acepto que entre tú y yo ya no haya nada pero no acepto que olvides a tus hijos Pato se quedó muy triste porque no fuiste a verlo y tampoco he podido pagar sus clases he tenido muchos gastos imagino que el tipo ese te sale muy caro ¿verdad? ¿sabes qué? yo no puedo pagar nada hazlo tú después voy a ver a mis hijos Valeria 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 está muy mal esta chica realmente hola Feliento ¿qué haces aquí? porque me lo imagino ¿cómo están los niños? tristes porque no han visto a Valeria parece que ya se desentendió de todo incluso de los gastos que le corresponden obliga a la que tome sus responsabilidades ¿cómo? métele una demanda por pensión alimenticia a sus hijos claro que no yo puedo hacerme cargo de la manuta responsables de sus hijos por igual ¿ok? a ver, a ver, a ver el hombre se quiere hacer cargo no la quiere denunciar pero la tipa se tiene que hacer cargo de los hijos no es que ahora los va a abandonar como si nada y muchas mujeres a los hombres cuando los hombres no siguen a hacer cargo de los hijos ¿qué pasa? no denuncian ilegalmente le sacan plata que es lo que corresponde entonces a las mujeres se les puede hacer lo mismo vamos a ver si este tipo va a denunciarla porque encima este idiota abandona a los hijos por este imbécil lo del marido no me importa ¿bien? porque se puede aburrir del marido e irse con este a mí lo que me molesta es que descuida a los niños y que no quiera cumplir con sus responsabilidades tío de fútbol ¿qué estás leyendo? ¿qué es eso? Felipe me demandó por pensión alimenticia de mis hijos ahora hay una pausa comercial subir a mi otro canal así que síganme en Instagram y escríbanme que les mando los capítulos completos para que lo puedan ver sin aparecer yo así que ya lo saben si ven también que la parte 1 dura 20 minutos es porque Televisa me reclamó parte del video y tuve que recortar parte del capítulo para quitar el reclamador así vamos a seguir con esto que quiero hacer la parte 2 gracias